La música tropical parrandera le sigue haciendo la competencia al reggaetón que baja de intensidad por estos días, para darle paso a artistas como Rodolfo Aicardi, Pastor López y Gustavo el Loco Quintero. Y es que cantantes como Gustavo el Loco Quintero no solo han puesto a sonar por épocas éxitos como Fantasía Nocturna, Caritas de Ángel y así empezaron papá y mamá, sino que ha logrado que éstas perduren y pasen de generación en generación. Un muchachito de 10 años, cantando Don Goyo, que subieron a cantar Los Gansos, cantando muchas canciones mías, Dios mío, y usted donde las yo, es que mi papá tiene la música suya. En medio siglo de carrera musical este Loco, bastante lúcido, ha grabado más de 1.670 canciones. El impulso que se da con ganas dura para toda la vida. Siempre brisa, tu cuerpo es tediosa.